Se tomó la medida de desplazarla del cargo, dado que ella tenía esa función de fiscalizar en cuestiones de transporte a conductores y vehículos que cumplen ese servicio. O sea que fue una situación, digamos que, contraproducente, por decirlo de alguna forma, con respecto a la actividad que ella había desarrollado. Sí, obviamente, uno debe ser consecuente con la función y la actividad que desarrolla. Imagínese usted que si ella cumple una tarea de fiscalización, mal pudiéramos sostener su función cuando no ha hecho, digamos, lo que debe o lo que pregona o debe fiscalizar. ¿Cuál es la situación concreta de esta persona en el momento del accidente? Bueno, nosotros las actuaciones administrativas no las tenemos, no fueron producto de una actuación de esta coordinación, sino que actuó la comisaría segunda y evidentemente ellos han determinado que esta persona conducía ese vehículo y protagonizó este accidente que consistía en la pérdida del manejo del vehículo y ingresar de la manera violenta que ingresó en este local que pertenece a una panadería. A consecuencia de ello, la comisaría segunda requiere del personal de tránsito de aquí, de esta coordinación para realizar el alcotés. Nosotros obviamente ignorábamos de qué persona se trataba, fuimos, concurrimos y lo hicimos como lo hacemos con cualquier, lo hemos hecho con cualquier otro vecino y producimos el informe que corresponde a ese respecto, lo cual fue adjuntado a las actuaciones que llevó a cabo la comisaría segunda. Gracias por ver el video.